Tamara Dávila, miembro de la unidad Azul y Blanco, afirma que continúan trabajando en la gran coalición que se podría convertir en un partido político con unas nuevas reformas electorales. Sí, digamos un partido político Azul y Blanco, lo que pasa es que en términos prácticos es eso, es una nueva casilla que permita a todas las personas y agrupaciones de la oposición sentirnos parte de una propuesta que logre salir de esta crisis de manera pacífica y que además se mantenga en una época post-transición, post-Ortega, en una época de transición post-Ortega para darle salida a las demandas de abril. La unidad está ahorita en reuniones, el consejo político de la unidad está en reuniones con la alianza para definir esos términos e incluir también a otros nuevos aliados. Y lo que queremos es que todos nos sintamos parte de esta gran coalición, que sea una bandera Azul y Blanca en donde podamos salir de la dictadura. Dávila expresa que para lograr ese objetivo es necesario la unidad. Y bueno, quienes quieran sumarse en el tema de la gran coalición, una gran alianza, una gran coalición nacional que junte a todos los sectores y que sea una coalición que arranque con unos mínimos posibles. Ya hay unas propuestas, la unidad tiene sus 20 puntos, el sector privado sacó sus otros puntos que son súper coincidentes, la alianza igual. Y esos puntos son la base de lo que el pueblo nicaragüense quiere. Es decir, es una gran coalición que logre darle salida a Ortega por la vía democrática, unas elecciones limpias, pero que además logre hacer los cambios necesarios en un periodo de transición post-Ortega. Y en eso está trabajando la unidad firmemente convencida de que el camino de la salida pacífica son unas elecciones en donde todos nos unamos. Noticias 12, Darlene Tellez.